Esta semana Bogotá registró una importante disminución en cifra de contagios y de ocupación de unidades de cuidados intensivos, que eso también le permitiría al distrito flexibilizar algunas restricciones a partir de la próxima semana. Sin embargo, el lunar siguen siendo las fiestas clandestinas. Por sexto día consecutivo, las cifras de contagios y ocupación de unidades de cuidado intensivo en Bogotá vienen disminuyendo. Entre el lunes 25 de enero y el sábado 30 de enero, la ocupación UCI para COVID varió del 92,8% al 83,3%. En cuanto a los contagios, esta semana hubo una importante disminución en los casos diarios a que el lunes empezó con 4.012 casos y terminó el domingo con 3.620. A ese ritmo de desaceleración del segundo pico, la próxima semana podríamos salir de alerta roja y disminuir restricciones. Una intención que se puede frenar por la indisciplina de algunos ciudadanos que aún no entienden que estamos en pandemia y se reúnen en espacios reducidos sin medidas de bioseguridad. Sabemos que ahí está la fiesta, que nos apaguen las luces, porque es evidente. Este fin de semana fueron cinco las fiestas clandestinas intervenidas en las localidades de Suba y en Gativá. Se impusieron comparendos a todos los asistentes y desde luego la respectiva sanción económica al propietario del establecimiento y el cierre de ese establecimiento. Y es que, según los expertos en salud, la mayor cantidad de contagios en este segundo pico se están dando por las reuniones familiares y espacios donde el aforo es superior a cinco personas. Estamos volviendo a sentir que el virus está cediendo. Yo no sé si es porque creemos que ya vienen las vacunas y nos estamos como tranquilizando mucho, pues estamos cayendo en un error. Este lunes abre una nueva reunión del Comité Epidemiológico en Bogotá para evaluar las medidas que se podrían empezar a flexibilizar.